Vamos, campeón. Está ya un gran luchador. Pasa, pasa, está listo. Grabamos los ganchos. Grabamos los ganchos. Listo, listo. Buena, buena, buena. ¡Buenas! La misma, la misma, la misma. La misma, la misma, la misma, la misma. La misma, la misma, la misma, la misma. ¡Bravo, chicos! ¡Cállate al suelo! ¡Cállate al suelo! ¡Cállate al suelo! ¡Bésale, bésale! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la espalda, la espalda de la ventaja! ¡A la espalda de la ventaja! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ahora sí, ahora sí! ¡Está agarrando 5-3! ¡Bien, Montaña! ¡Bien, Montaña!